Hay palabras como chunche, chingar, cholotón, pacho, chiche y muchísimas otras que significan dos o más cosas. En los siguientes cuentos tal vez se ha abusado, pero nunca se ha forzado el uso de las palabras con che. Fueron escritos para demostrar que es posible contar toda una historia en salvadoreño que sólo un guanaco puede entender a cabalidad. El primer cuento se titula Charada en Che. Pues si es que el janiche del Chema daba todo amelarchado, bien achorcholado, porque su china, la chave, se había marchado de puro capricho pa' chalate con el chelechente. De la gran melarchía se puso cherche, cherche y bien pechistillo. Ya ni las chengas le pasaban el buche, se le atoraban haciéndole huehuecho. Estaba tan achicopalado que ya ni chuleaba cholinas. Andaba todo desguarranchado y ni los talagüestazos de chaparro le bajaban la chorcha. Estaba que ni cachaba ni pichaba, parecía deschavetado. Pues, ¡chins! se dijo un día. Son chingaderas a chico palarse, me voy pa' chalate y a la chingada con el achiqui y la chorcha. Agarró sus tiliches y chunches. Volvió un solo chingaste el cuchito en que tenía un suchumazo de chimbimbas, junto a algunas chullas. Se enchutó una cachucha y la chumpa colchada. Y salió hecho un cachinflin en una garnacha toda desconchinflada donde un sucoatacho que era chafarote de la chichera. Y que antes había sido de la choricera, en tiempos del cuchumbo sorio. Y más en antes todavía, tlacuache en el chiquero. Y que conocía a chalate al revés y al derecho. El chafa se llamaba loncho, pero le decían lancha, porque eran achaspachas. Estaba en grandes chaves con una subachiche montí y le contó puras huáspiras. Le dijo chuladas del pueblucho. Y el chumpe del janiche que era chichepal enganche se fue en la chicaguita creyendo que iba a ser puro chotear. Y como era patechucho, en un chasquido se puso enchalate. Llegó con fachas de puro choferote. Chamarra, cachucha, cinchoancho, cuerete en la derecha y hasta pantalones con cachirulo. Solo botas de charo le faltaban pa' parecer chota motorizado. Chambiador como era, en un chase cachó un changarro. Se enchilló y montó un sucheje pa' hacerle la lucha. Le puso el chichimeco. Lo chaineó bien. Lo dejó bien chulo. Cheleó las paredes. Chilacoteó las puertas. Desmochó los chiribiscos. Enchongó la fachada. Taponeó las chorreras del techo y colgó chilindrines y campanitas chinas. Y hasta puso un su niño de atoche pa' que le diera leche. Y empezó a hacer la cacha vendiendo sus chuncheretes, chucherías, chivas y calaches. Cachan flacas pa' tirar chirolones. Cachimbas de elote. Machetes, cuchillos y cutachas. Panochas de suchitoto. Cucuruchos de cacahuetes chamuscados. Charras tapachultecas de mariachi. Naranjas de chinandega. Majonchos, chicos zapotes y cuchamperes. Chilillos y guaraches de puro cuerecuche. Ponchos, chivas y colchas chapinas. Sacacorchos y destapachibolas. Capiruchos y chintas de palo. Caparachos de carey. Hachas, piochas y serruchos. Caramancheles y cachamblacas. Chachamas, chancacas y chambergas. Horchata, frescohechán, chipiona y charamuscas. Picheles y cucharas de peltre. Pichingas charoleadas que parecían de china. Chinchorros de hoyitos estrechos, especiales pa' chimbolos. Melcochas y chupavecitos. Raíz de chichipince, achote y chilindrón. Al huaste, huachipilín y cuchanzayo. Chinches pa' chancletas. Tachuelas, broches y remaches pa' cinchos y guaraches. Chacaleles de colores chillones. Piscuchas coleadoras de papel de china. Catochas, perchas, chachahuatas y chongas. Panes con chumpes, chorizos, chimbolos secos. Y hasta chiltotas, huacalchías, mapaches, tengereches y pichiches disecados. Y de contrabando, cuchucha y chaparro. Al ladito, le quedaba una chichería. Que de noche se volvía a venteshuco. Con chojoles chilipocas. Y de ponchos calientes. Casi sin leche y con mucho chaparro. Los sábados jugaban chingolingo. Y los domingos vendían chilates y pupusas de queso y chicharrón. Era de una vieja chachalaca que dizque parchaba. Pero eso era puro chambre. Porque vivía con un suchivo bien pichón que se veía bien machito. Con él tenía un bicho. Mero chabacán. Y machambroso y chismoso. Él fue el que llegó con el bonche de que al chelechente le había llegado el chambre de que el janiche estaba en chalate. Y que andaba encachimbado buscándolo para romperle las hachas. Pues que chuchicas, dijo el janiche. Yo no vine a chalate a buscar bonche. Pero eso no quiere decir que me va a chunguear mucho. Yo le voy a empeinetar un machete en la chola y se lo voy a dejar como chonga. O cuando menos le hago un par de chingondos que le queden como cachos. A mí no me va a chicar porque yo no soy churumbel y mucho menos un cholero. Y afiló tamaño pechetrín en una piedra pacha. Se echó la chamarra más llena de hilachas por la cochina de ule. Y salió hecho una chinchintora a buscar al tal chente. Lo halló bien cachasudo apachurrando corcholatas de chibola en una chifurnia por la champa del chocotancho. Famosa por sus bocas de conchas, chacalines, sopechipilin, chilaquiles y enchiladas. Vos sos el chelechente y huela chingada. Achis, vas y huela chingada serás vos pinche janiche chambón. Pues yo seré janiche y hasta gencho chulla ni querés pero soy macho y muy derecho. No chiribico ni chanchullero como vos chimado. Anda chapalía mierda y de paso te hartás un cuchumbo e churra janiche rascuache. Y se engancharon a chingadasos. El janiche sacó la pechilla y arrió el primer chuzazo. El chele nomás se enconchó y se hizo más peche para zafarse el chajazo. El chémaco que le envió quedó parado medio chueco. Y el chente aprovechó el chance para zamparle un chutazo en la chimpinilla y tirarle una ganchada que le dio en la pura chata y le dijo ¡Chingado janiche te sentís arrecho porque tres cutachas! Vos estás creyendo que porque los chuchos son ganchudos van chiflando. Te voy a dejar cholco de una ganchada para que aprendas a pelear chusco, jerote. ¡Choy, hijueputa! ¡Echarriata sin dicharachos! Y más encachimbado el chema se agachó como que era chango y en el enderezón le dio un chajazo en la choreja que le sacó el achote. ¡Chúchica! Dijo el chelechente. Se desabrochó el cinchu y le arrió el primer chilillazo que nomás chasqueó al choyarle el cachete y le dejó viendo un gran chisperillo como que eran huistes. Se había hecho el bochinche. La chusma los chungueaba. ¿Vos sos macho, Janiche? ¡Chúchale la chaca, chente! ¡Satále el chumole, chema! ¡Ese es puro gallo chorombo! ¡Enderezále la chacha de una ganchada! ¡Chanchero, chanchito, chente! ¡Quítale la cutacha y se la enchutase que el chinchupuyo! ¡Apachole la agulilla porque aprenda a gallo chinguero! ¡Aé, sentále el chachiche, Janiche! Una cholera, chachaca, pegó un gran chillido al ver al chente que se acuchó ya a pepenar un gran chirolón que le arrió a la mera chirimola. Si el Janiche no se agacha, le hubiera chapeado la grencha con solo el chollón. La leche del chente. Y no justo llegaban los chontes y le va dando el chipustazo a un cuilio colocho y casi le parte la chola, pues. ¡Ah, no, hijo de la gran chucha! ¡Hoy te chingaste! ¡Este chindón no lo vas a pagar en chirona! ¡Te voy a enchaquetar la capucha, chelihueputa! Y no faltó un chusco bayunco que echara la puya haciendo la voz de chiquito. ¡Pero, achaste por metiche, chatehueputa! Y se armó el zafarrancho. El chonte colocho y otro chapudo y bien cholotón con el que andaba enchachado sacaron machete y encachimbados. Empezaron a repartir chaflanazos a izquierda y derecha. Y salió la gencha de chunchichipuste como que era manche, chapulín. En la gran chaqueteada chocaron con unos mariachis choquitos. El que charranganeaba la guitarra quedó enchutado en un matocho chichicaste y se le hicieron un chingüe ronchas. El del tololoche voló como que era cachinflín porque era bien pechistillo. Y al de la chirimilla le quedó en chunchichichutado hasta el buche y apenas le salía por las hachas como que era mamacachimba. Bueno, volaron mariachis y talaches como que era chiflón. A un billetero curcucho casi lo planchan y lo dejan derecho del chaflanazo que le dio el chota morocho con el puro plan del machete. A una china timpirichuda se le enganchó el chal en el que chineaba el chirizo como las hinchas chapinas y aterrizó como que era lancha chaflanada en un charco de chanchos que de pura chiripera pachito. Cayó de chunchucuyo con las chernas pa' arriba y se le vio toda la panocha en forme concha y la gran chorcha como que era moco de chumpe que toda chorreada y llena de chirustillos. Gracias. Chichilhuita de pichiche y raíces de chichipince. Chunchica, por un cachito y te descabecho, dijo el chema mirando a los ojos del chente. Perdóname, chele. Chis, mejor perdóname vos, chema, que del chilillazo casi te choqueyo. Señá pa' ver, son chingaderas, no vale la pena chico palarse. Y todo por verme chimado a la chave que resultó peperecha internacional, porque desde catrachos, chapines y chochos hasta chinos, chicanos, chilenos y negros muruchos le han enchufado el pipiriche. Pues sí, es verdad, mejor hagámonos, chero. Chocala. El chile sacó una pacha y se echaron un par de pihuastazos. Salud. Salud. Mira, mejor chinguemos a la chave porque para esto que nos ha hecho de plano que no hay derecho. Pues sí, pero ¿y cómo puchicas vos? A chismirá esta pupón. Corramos la ficha de que la chota me enchironó por chichipate y bochinchero y que me echaron ocho días. Luego en la noche nos tapamos con unos guangoches y nos escondemos en unos charrascales cerca de la choza pa' guachar si llega algún chivo. Nos preparamos chirriones con tronchos de chiribiscos y los untamos de chichicaste pa' que chamusquen los chirillazos. Esperamos un canchito hasta tantear que ya están chulones bien apechugados en la chimadera. Entonces nos trepamos al techo, les caemos como chacacuete, los cogemos de las grenchas y chacas, chacas, les damos en las chernas, en las chiches, chacas, en las gachas, en las nachas, en el pecho, y hasta en la picha y en la panocha. Y seguimos chacas, chacas, hasta que chillen como guacalchías y les queden los chirrionazos marcados como chajazos. Desde esa fecha, el janiche del chema y el chelechente se hicieron con pinches de chupas, chingas y fechorías. La chave agarró pachalchoapa y se metió de cholina con unos gachupines. Y dicen los chismes que le enchufaron de apodo, Chabela la charrasqueada. Y si acabucho carechucho.